El nombre de la colección es Pico. Pico significa nube, mixteco, y es porque lo que quieres expresar es, bueno, ya sabes cuando ves una nube y te imaginas muchas formas, texturas, como que dejar la imaginación molar. Yo creo que a lo largo de mi carrera creo que he creado un estilo, como que se ha marcado con quien he trabajado, lo que he hecho. Pero todo eso ha ido transformándome y ahora soy yo, lo que presento. También creo que el vivir aquí en México y estar aquí es una colección muy alegre, muy colorida. Trato de trabajar con los textiles, experimentando con las técnicas tradicionales, como son bordados, tejido a mano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!